Un actor, un actor a veces de Hollywood, a veces de Bollywood, depende. Bueno, yo creo que se le tiene que reconocer a todo el mundo, creo que no es opinable tampoco, su resiliencia, su capacidad de recuperar a la Secretaría General del PSOE contra casi todo. Es el único Secretario General del PSOE que ha ganado, la Secretaría del PSOE contra Prisa. Y eso es novedoso, fue novedoso, quedó muy lejos aquello. Pero bueno, un tipo que si tienes la suficiente fuerza, de repente es de izquierdas. Si no, es un señor que le hubiera encantado gobernar con Albert Rivera o con Inés Arrimadas, le hubiera encantado, se lo puedo asegurar.